La Fiscalía de Derechos Humanos del Ministerio Público coordinó esta mañana una serie de allanamientos en Chiquimula y logró la aprehensión en contra de José Ismael García Hernández y de los hermanos Alan y Kirio Sagastúme Guerra, sindicados del delito de estafa. Alrededor de 50 personas están contratadas para la organización a quienes no se les ha hecho efectivo los salarios desde el mes de marzo, responsabilizando a las organizaciones FAO, Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, y a la Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional del Ministerio de Agricultura, CESAM. De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía, los sindicados se estafaron durante seis meses a varias personas contratándolas para trabajar en un proyecto dedicado a realizar encuestas sobre diversos temas de interés en dicha localidad y no les cancelaron el salario prometido. Ministerio Público, Ciencia, Verdad y Justicia